Decimosegundo Festival de Cine Ecuatoriano Kunturñahui 2023 llegó hasta las instalaciones de la Universidad Técnica de Cotopaxi con los cineastas de dos películas. La primera, La Danza del Niño Maestro con su director Vinicio Cóndor y el protagonista Cleber Viera. También gracias a la Universidad Técnica de aquí de Cotopaxi por acoger al festival, por acogernos a nosotros, por invitarnos. Y con respecto a la película, solo podría decir que también estoy contento por lo que está pasando con la película. La película orgánicamente también se está convirtiendo en un homenaje para el maestro de danza Cleber Viera, quien nos acompaña también ahora. Es un retrato de una parte importante de mi vida. Y tener un documento de un personaje, de uno de los artífices de lo que en este momento es la danza contemporánea del Ecuador, es un regalo y es un milagro. El segundo documental, Guayuna, aquí hablaron los familiares de un joven que partió a sus 16 años de edad producto de la represión de la fuerza pública. Es un caso de denuncia. Pienso que es lo importante para que la sociedad y las familias ecuatorianas tengan mucho conocimiento también. En el caso de mi hijo, Paula Alejandro Guayuna Zanguña, un adolescente que fue confundido con un pandillero y fue asesinado por los policías a los 16 años y 11 meses. Les agradezco infinitamente a todos ustedes por darme esta valiosa oportunidad. Y a nombre de Piedad Zanguña y Leonardo Guayuna, les agradecemos infinitamente. Las dos películas se proyectaron gratuitamente a los estudiantes y ciudadanía en general. A posterior se espera afianzar lazos entre la UTC y directores del festival para creaciones a futuro. Dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Educación, nuestras tres carreras se vinculan con la cinematografía, la carrera de comunicación, la carrera de diseño gráfico y nuestra nueva carrera de animación digital. Nuestros estudiantes también se encuentran muy emocionados de poder participar en alguna de estas producciones. Siempre ha sido el anhelo poder participar en una producción o en una filmación real de una película, de un documental. Entonces, más bien con esa alegría de poder ser sede de este importante festival que acerca la cinematografía a las personas. El cine ecuatoriano sigue siendo un movimiento vivo, constante y latente que necesita llegar a los sectores sociales. El festival de cine ecuatoriano Cunturñahui está en diferentes provincias, Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Cada vez expande su presencia a más universidades. Entonces, para nosotros ha sido esta vinculación, la hemos acogido de manera muy especial, porque justamente hemos tenido convenios con las universidades del centro del país. Estamos con Chimborazo, con Pastaza, con la provincia de Bolívar, con la UTA de Ambato y aquí nos faltaba justamente esta vinculación. Estamos con toda la apertura para que este proyecto se ejecute en la universidad y no solamente el Cunturñahui, que es una vez al año, sino que las otras muestras que durante todo el año hace el Festival de Cine. Tenemos un festival infantil, tenemos unas muestras durante todo el año sobre mujeres, sobre el mundo andino. Entonces, creo que es súper estratégico el hecho de vincularnos y de que la universidad también acoja al cine como parte de la formación académica de los estudiantes. Quienes están al frente de este proyecto llegan hasta las comunidades a palpar las realidades. En cada provincia se tiene planificado un cronograma de proyección de las películas. En Cotopaxi estuvieron en el Cantón Salcedo y en el Cantón Atacunga. Si usted desea más información sobre el Festival de Cine Ecuatoriano Cunturñahui, visite las redes sociales, lo encontrará como Cine Cunturñahui.